El oficial de apellido Arguedas, de 40 años, se encuentra fuera de peligro. Los hechos se reportaron la madrugada de este lunes 20 de mayo, durante un control de carretera que realizó la Policía de Control Fiscal, junto con la Fuerza Pública en Pérez Celedón. El día de hoy, en horas de la mañana, oficiales de Fuerza Pública, junto a oficiales de la Policía de Control Fiscal, se encontraban realizando una acción operativa, un control de carreteras, en la Ruta Interamericana Sur, donde, al hacer la señal de alto, unos vehículos hacen caso omiso, dos vehículos automóviles. Un vehículo de estos colisiona a una radiopatrulla de la Policía de Control Fiscal y también, pues, casi arrolla a unos oficiales que se encontraban en el lugar. El otro vehículo se da la fuga, posteriormente también es ubicado en el frente a una vivienda, en el sector de Cajón. El oficial, que resultó herido, se reporta bien de salud, tras su traslado al hospital Fernando Escalante Pradilla. En la situación, se da un intercambio de disparos, del cual un oficial presenta un roce de lo que aparentemente sería una esquirla, de un arma de fuego, es una situación leve, no compromete su vida, no es una herida de mayor gravedad. El oficial fue atendido, gracias a Dios, se encuentra en buen estado de salud, inmediatamente fue abogado de alta en el centro médico. Sobre este caso, según información en Poder de TV Sur Noticias, hay una persona detenida y están realizando otras diligencias ligadas a la situación.